¡Qué gusto verte! ¡Hace tanto tiempo que no te vemos! Ahí ya has desaparecido un ratito. Oye, ¿y por qué te desapareciste tan? No, pues ya saben que yo, cámaras, me dio mi código. ¿Cómo has andado? ¿Qué proyectos estás trabajando? Ahorita empezamos algo que realmente no, por contactos de confidencialidad, como que no puedo soltar mucho, pero felices de venir ahorita de Fuga de Reina, se le fue muy bien por todos lados, en todo el mundo, que parece que le fue muy bien, estamos muy contentos. Y nada, pues a darles. ¿Trabajar con tu mamá será algo, digo, al final de cuentas siempre han querido trabajar juntos? No, ya trabajamos, sí, ya trabajamos juntos, pero siempre tenemos las ganas. Obviamente ahorita mi mamá, pues ahí anda con unos bachecillos ahí de salud, pero esperando. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Desde que viene arrastrando la operación de hace mil años y todo, pues algunos dolores. Por lo de la columna de aquí. Pero no, va bien, va bien, y esperando que ya agarre fuerzas. Oye, Michelle, qué bueno que lo toques, porque al final de cuentas se ha hablado mucho de la salud de tu mami, que es una reina, y al final de cuentas, pues decían que depresión, que incluso estaba muy mal, de salud. ¿Qué tanto esto es real? No, mi mamá realmente está bien, te digo, son problemas físicos más que nada, y mi mamá, pues a ella también le encantaría regresar lo antes posible, pero ya esperar a que se sienta muy bien y todo para volver a pensar algo. Ya no, ni que me ha hecho hace poco una revista que publicó, pues cosas muy delicadas, que incluso cuando ella pensaba que ella no quiera vivir y todo eso. No, pero es mentira, o sea, de repente ha tenido visitas y todo, y claro que no, se desmiente luego, luego, o sea, son especulaciones que hace la gente o algunos medios, pero no, está bien, realmente mi mamá está bien. Sí, a lo mejor le faltan un poquito de fuerzas para encaminarse a algún proyecto o algo así, pero se... Siento la arriba que es, ¿cómo llega a tomar estas especulaciones? Entonces, todo como... Mi mamá está acostumbradísima que toda la vida va a arrastrar chismes por acá, chismes por allá, de repente se molestará, obviamente, pero yo creo que lo toman de una manera, como siempre las figuras públicas van a ver ese tipo de cosas y de ataques y de cosas negativas y todo, pero mi mamá está bien. ¿Has tenido la visita de Rafaela precisamente hace poco? Sí, estuvimos con ella hace poquito, sí, y feliz. Mi mamá, ya sabes, como abuela, es una adorada, consentidora y... Oye, pero qué bueno que se la dejaron ver porque, pues, ella había dicho en sus redes sociales que, pues, lamentaba un poquito que no se pudiera dar este encuentro con Rafaela, pues, de alguna u otra manera de los asuntos que tenía, pues, Paola con Cristian. Sí, pero no, ¿eh? O sea, realmente existe una excelente relación, no hay ni medio problema, por eso te digo, son más especulaciones de lo que realmente pasa que vino Paola, la niña, todos felices. Se ha dicho que Rafaela tiene esta vena artística, le encanta. Sí, 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 claro. ¿En algún momento quizás tú ayudarla y apoyarla en algún proyecto o algo? Pues yo con la familia, a mí la verdad me encantaría, con mis primas, primos, que también están, con mi primo, con mis tíos, todos. Ahora sí que nos tocó, algunos fue entre la cama, algunos en mi cómodo, algunos atrás, y siempre que se pueda, yo feliz de la vida. Oye, tu hermano, ¿cuál es el cambio que ha hecho tu hermano? Uruguay. Mi hermano me encanta porque, porque no, no. Qué bárbaro. La verdad, a mí me encanta que sea así porque es una persona que ama su trabajo, no se interpone con sus loqueras que hace de repente por acá y por allá, pero me cae muy bien. O sea, a mí realmente una persona tan libre y que se sienta con ganas de cambiarse el look por acá, por allá. Oye, Michelle, me gustaría preguntarte, oye, me gustaría preguntarte algo con todo respeto. ¿Cómo has apoyado a tu mamá en todo esto? De pronto, con las declaraciones de Yolanda, de alguna manera le han afectado, qué tanto es cierto, qué tanto no. Sí, pero no, es que te digo, mi mamá no tiene, la verdad es que enemigos no tiene, o sea, no tiene problema con nadie. De repente, pues, que le tiren una por acá y por allá, pues, no sé qué sentirá ella, pero yo te digo, por la carrera que ha tenido de tantos años, ya está muy acostumbrada. Y por el respeto que tenemos, de hecho, hacia tu mami, pues, de pronto decían que ahora con la salud que ha tenido Yolanda, de alguna manera, pues, deteriorada, culpaban a tu mami en redes sociales. Perdón, ahí sí, es una ridiculez, perdón que lo diga, porque la verdad es que mi mamá en sus temas, algo leí y que se especuló y algo así. Y había dicho que era karma. Sí, pero el comentario lo hizo porque mi mamá se junta con sus amigos de Twitter y todo, y de las novelas, entonces de repente salió una escena donde algo creo que pasó con la mala de la novela, lo comentó, pero pues lo quisieron relacionar. Y entonces te digo, es, es, la gente le gusta un poquito de repente ver ahí, y, eh, jalones de green y todas estas cosas, pero, pero no, mi mamá realmente, eh, enfocada en ella, en su salud, en su familia. ¿Tú crees que puedan limar las perezas, bitch? ¿Crees que puedan limar las perezas? Porque, eh, Yolanda te ha andado muy, este, delicada de salud. No, te digo, yo la verdad no sé. Y yo ahí sí cada, respeto las relaciones de cada quien, las actividades. Yo ahí sí como que, más bien, no me meto mucho, pero, pero mi mamá no le dice mal a nadie. Es la realidad. ¿Qué tanto te afecta a ti, Michelle? Porque sin duda, eh, hablan de tu mami, sin duda, es un pilar muy grande para ustedes. No, claro, claro, a mí, que yo no, que yo no soy figura pública, de repente a mí sí me molesta de repente que ataquen a mi hermano, que ataquen a mi mamá, que ataquen a mis hijos. Obviamente, obviamente a mí, a mí me afecta un poquito más que, que yo creo que a mí, pero te digo, o sea, son cosas que a la larga también aprendí yo a vivir. Claro. Y, 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 y arrastrar desde que era chiquito, pues, de repente te tocaba la buleada cuando, cuando eras niño, y, y por cosas que. ¿Y te afectó mucho eso? No, no, realmente no, porque, te digo, yo conozco quién es mi familia, yo conozco quién es mi mamá, quién es mi hermano, quiénes son todos, y mientras yo sepa quiénes son y todo, que gente le ataque por fuera, por dentro, o sea, a mí me da inmediato. Lo de la existencia de unas supuestas fotos, de una posible boda. Nada, 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 para nada. Y eso, obviamente, era tranquilísimo, de verdad. Oye, Mitch, ¿y tú qué piensas de gente como, que se cuelga de tu mamá como Mitch, y que sigue haciendo eventos para hablar de Verónica Castro, y de los vestidos, y que él prácticamente, pues, la apoyó en sus inicios, pero, pues, al final es una de muchas personas que se cuelgan un poco del legado y de lo que es Verónica. No, 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 te digo, no sé si se cuelgan, porque colaboraron muchos años, habrán tenido algún malentendido, que decidieron separarse, pero tampoco existe, yo creo que ni de parte de mi mamá, ni de parte de Mitch, existe una mala hazaña, como de desear el mal a nadie, por supuesto que no. Y te digo, mi mamá también en ese aspecto es ok, ya no me llevo con tal persona, simplemente me separo. ¿Y crees que hay una reconciliación? Porque al final de cuentas fueron muchos años de amistad y de trabajo. Yo realmente no creo que ni siquiera haya tanto problema, yo creo que de repente, también como nos pasa a cualquiera, no nada más a los famosos, en cualquier relación, de repente habrá amistades que se enfríen un poquito, dejas un poco de verlos, y eventualmente regresarán a tu vida, y es así, pero que mi mamá ataca a Mitch y digo algo, o que se me parece mal de él. ¿Cómo ha superado la muerte de tu abuelita? Porque para ella ha sido muy complicado. Definitivamente fue la muerte de la abuela, seguida con pandemia, seguida con muchas cosas que, pues sí, nos pegan, nos pegan a todos, y yo creo que a todo el mundo nos cambió un poquito el chip, y la mentalidad de que es lo importante, y realmente la extrañamos mucho. ¿En algún momento pensar en una acción legal en contra de todas esas personas que se han dedicado, como también a lanzar estas, estas... O a desprestigar. A desprestigar a tu mamá. Sí, en algún momento, o sea, yo de repente a lo mejor soy el que prendo el switch un poco, y porque te digo, yo soy un poquito más por ese lado, pero realmente siempre analizando un poquito las cosas, nunca van a dejar de hablar. Entonces, te vas a pasar el resto de tu vida peleando por un lado y por el otro, entonces no vale la pena, creo, desgastar tu salud, tu tiempo, en cosas que realmente no generan, sino nada más se restan. Gracias. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo ves también a tu hermano Cristian? Ya lo digo. Ya lo digo. Sí, también me gustaba ya. Ya lo dijo. La verdad me encanta, porque es un ser muy libre, y yo respeto a ese tipo de personas que realmente pueden hacer lo que quieren. Gracias. Oye, y de tu premio, esta noche cuéntanos, de este premio que te dan. Pues la verdad muy emocionado y muy padre que se me reconozca un cachito de la trayectora que llevo, muy emocionado la verdad y feliz, que es la patria, ¿no? Ahora sí que se infló un poquito el ego, ¿no? ¿A quién se lo dedicas, Nick? Se lo voy a dedicar a tres personas, a mi madre, a mi mujer. Pues también, de repente, el cine es como muy colaborativo, entonces muchas veces no hay manera de compartir, pues el premio, y a mí me gustaría compartirlo con productores, directores, coloristas, iluminadoras, fotógrafos, porque realmente es colaboración este trabajo, entonces un cachito de ese premio se va para los jóvenes. ¿Pero cuándo la boda, Mitch? Porque tu mamá de querer ya que... ¡No! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No fuiste invitado! ¡No nos invitaste! ¡No invitaste! ¡No invitaste a la boda! La verdad es que ahora sí que lo hicimos rápido, y que no nos pasamos ni de volada, pero sí, estamos felices. ¿Qué tal es la señora Vero como suegra? ¿Qué tal es Verónica Castro como suegra? Gracias. ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo se llama tu mujer? ¡Florencia! ¡Dica tu micrófono! ¡Felicidades! 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 ¡Beso, beso, Mitch! ¡Por favor, para acá! ¡Beso, beso, beso! ¡Adiós! ¡Gracias, José!